Hola que tal amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy traemos un videojuego latinoamericano pero deténganse ahí, sé que hemos tenido una racha grandiosa, grandiosa de videojuegos latinoamericanos donde los protagonistas han sido los devs argentinos, pero el día de hoy tenemos este que rompe un poquito con esa cadena y es un videojuego mexicano, se llama I'm Not Jelly, algo así como yo no soy una gelatina o yo no sé cómo se entendería en español pero esto, el juego básicamente de lo que hasta el momento entiendo, tenemos unas criaturitas con forma de gelatina que son como invadidas por otras criaturas que podrían considerarse para ellos como extraterrestres y que tienen forma de planta, al parecer la única forma de combatirlos es usando como otras plantas para que las gelis, las gelatinas obtengan poderes y puedan combatir a estos extraterrestres y aparte creo que la idea después es como conquistar mundos o planetas, yo no sé cómo es la cosa pero bueno, vamos a comenzar el juego, vamos a ver este video introductorio, miren ahí está este es el pueblo gelatinoso, llamámoslo así, llegan estos bichos en forma de planta bueno, las noticias aquí muestran, no sé qué están me están mostrando pero el rey gelatinoso o el, miren usan la pera y boom, convierten a las gelatinas en seres poderosos bueno, bienvenidos, ah bueno, quién es el desarrollador de este videojuego, se llama One Simple Game desarrolladora de videojuegos de México, no sé si este es su primer juego pero se ve bonito obviamente es un playtest, así que como aquí lo dice, está en desarrollo todavía, en un temprano estado de desarrollo ellos están todavía trabajando en, por ejemplo, en las mecánicas de combate y de exploración para mejorar la experiencia, así que obviamente pueden presentarse bugs en el juego, sí dicen además que recomiendan jugar con un control para una mejor experiencia gracias a dios, tengo este controlcito y vamos a jugar con control bueno, creo que la última vez había hecho una prueba y ya no recuerdo cómo era la cosa en este juego pero sé que esta va a ser como un salón donde vamos a poder tener varias cosas a hacer con acceso pero obviamente en este momento no lo tenemos porque obviamente, como les digo, el juego está aún en desarrollo pero por ejemplo, vamos a tener un mapa de guerra, por ejemplo el cual no me abrió todavía vamos a tener el portal, el portal es para ir a los mundos, ¿no? a pelear, a luchar por acá hay otras cosas, se me olvidó las misiones, vamos a tener pequeñas como misiones acá dice que hay cuartos de combate, mini jefes, cuartos de jefes, cuartos de curación bueno, cuartos de tesoros, varias cosas, o sea, misiones, como dice ahí por acá vamos a tener otra cosa que es ah, bueno, esto es como un, una, una, no les digo no sé, como unas muestras de cómo se espera que el juego quede al final, ¿no? esto es lo que se espera que se vea el juego al final ya en su etapa de desarrollo por acá, esto no sé qué son pero al parecer aquí es como el cuarto de comando en donde vamos a poder desbloquear personajes nuevos, nuevas habilidades personalizarlos, ganar, dice que estrategias estrategias pasivas, o sea, como también como esto, gestión del planeta donde ellos viven, al parecer como gestión de recursos y eso y dice que también desbloquear por nuevo contenido y misiones, interesante, ¿no? por acá hay otras cosas las habilidades, al parecer vamos a tener también como un árbol de habilidades donde las podemos mejorar me parece algo maravilloso y al parecer aquí están nuestros soldados que hasta el momento solo hay dos más aparte de nuestro personaje principal que tenemos que es Blua vamos a tener a Flava y a Ruga que no sé por qué todos terminan en A pero bueno, ok uno es azulito, amarillito y el otro rojito ¿qué poderes tienen? desconocemos porque lo único que podemos jugar en este playtest es este azulito que tiene esta planta con la que da, pues, golpes enemigos acá también vamos a poder ver quiénes son los enemigos que se llaman los Plantizers que son criaturas plantar reptiles entonces, muy interesante, ¿no? y al parecer les gusta las gelatinas, ¿no? entonces, bueno, básicamente eso es esto ahora vamos a probar pues efectivamente lo que venimos a probar que es el combate en el videojuego por acá, ¿qué es lo que más falta? info guerra avanzada esto es como otro sistema de mecánica que va a ofrecer el juego más adelante como de conquistar los planetas a los que yo les decía vamos a usar el portal para ver cómo funciona el combate en el juego bueno, aquí como podemos ver tenemos a nuestro personaje aquí que da ramazos a lo que pueda y puede cascar a estos bichos estos son los bichos plantas como pueden ver, obviamente detrás de esta pared yo no lo puedo golpear así que me dice que mantengo va para usar como un teletransporte ¿sí ven? pero ahora el bicho se... ¿what? se teletransportó ¿dónde ya estaba? ahí está con esos guamazos como dicen por ahí en México le doy duro al bichito y eso hace que pues este se muera, ¿no? obviamente como pueden ver en mi barra de abajo muestra mi vida que son 100 y al lado a mi... abajo a la izquierda muestra las habilidades que tengo la Y que es que manda estas estos como tres dardos la X es esta la que es el combo básico con AM teletransporto pero también es eh... paso obstáculos y con B es como la definitiva esa solo se obtiene cargando si pueden ver ahí no está todavía totalmente llena como la cargo pues... 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 pues venciendo a los bichitos por acá hay unos arbolitos que en una... en una previa partida que había hecho pero no la puede completar uno los puede golpear y botan a veces enemigos y botan cositas miren los... como se plantearon por ejemplo los árboles de este planeta este tiene forma de luna está muy bonito realmente el diseño del juego está bonito ojalá lo mantengan así tan colorido tan bonito eh... porque realmente mire por ejemplo acá dice con app agarro estas cositas ¿si ven? esos... esas son como unas gemitas las que están aquí abajo a mi derecha son como unas gemas ahí dice que son 10 yo les llamo gemas pero realmente son como gelatinas y al parecer con ellas vamos a poder comprar objetos o mejorar habilidades también entonces por ejemplo acá estas matas que parecen papas papas mal cocinadas papas fritas mal cocinadas hay que romperlas porque representan obstáculos y aquí está este bicho espera ¡uy! saltó el hijo de madre bueno ahí está mire ahí por ejemplo con este me puedo armar un buen combo oiga ¿por qué no agarra este? ¡ay! bueno ahí usamos la utilidad ¿ves? si bien él pega un golpe y con eso se arma un arma como un charquito estos uy estos hijo de madre es morados estoy mal crean crean otros bichos entonces hay que destruirlos de primeras ¿por qué? por culpa de ellos es que salen se crean más bichitos listo por acá esto lo agarramos esto también lo podemos agarrar pero tenemos que hacer la habilidad esta para poder agarrar eso entonces mire acá hay otro ahí nos llenamos de gemitas gemitas estos verdes creo que nos curan ahí está ¿ven? nos curaron y ahora usamos el portal ahí ya tengo por ejemplo un poquito ya mi definitiva cargada ahorita la volvemos a usar bueno por ejemplo mire hay en verdad no he habido usarla ahí un solo enemigo no es mire hay que algunos árboles botan enemigos me gusta como el pástico se mueve mientras yo estoy dentro ¿no? esto la musiquita también está muy interesante realmente el juego tiene una música que o sea es un juego en donde combate ¿no? roguelite se podría clasificar este juego como de estilo roguelite pero tiene una música pues no sé muy divertida entretenida porque al fin y al cabo aunque el juego es de combates contra unos extraterrestres en forma de planta básicamente muestra un entorno muy colorido ¿no? es como un entorno estas cositas explotan si yo las toco así que miren ahí muestra el rango en el que explotan así que hay que tener cuidado con ellas ¿no? bueno este no me botó nada uy este hijo de madre ahí está aquí hay que cuidar muy bien la vida porque aunque podemos recuperar vida con algunas como como cositas que botan algunos bichos que son verdes como las que cogimos hace un momento esto hay que tener mucho cuidado porque en verdad pues no es tan fácil encontrarlas mire estas verdes estas son las que me refiero a veces no las botan tan fácil ay no en verdad eso no es para recuperar vida yo pensé que sí entonces estos rojos son los que recuperan vida y estos 10 nos dan gemas ok los rojos son de vida y los verdes son de gemitas o de gelatinas pensaba que era el revés lo siento me equivoqué y estas son las matas y curiosamente a hacer matas nos venden cosas mire podemos comprar siempre nos dan dos opciones esta por ejemplo aquí y nunca es la misma creo que nunca es la misma opción o sea cada vez que uno vuelve y entra nunca es la misma opción que le dan a uno dice esto bueno no sé si llamarlo lentear a los enemigos cuando los golpee dice que además gana recurso de gelatina e inflige extra daño en full stacks creo que a full stacks se refiere a cuando hago el combo completo de los cuatro golpes bueno al igual esta habilidad vale 100 y esta otra dice carga un golpe de furia mientras está en modo gelatina como que en modo gelatina pues o sea que él puede cambiar a otro modo o algo así y el siguiente ataque generará 15 daño extra por golpe la verdad me gusta más este más que todo porque dice que puedo ganar recursos de gelatina entonces vamos a comprarlo y ahí obtenemos esta habilidad si ustedes pueden ver a mi izquierda en la parte superior ahí ya dice cuál es la habilidad pasiva que en este momento tengo activa y después obviamente la de pues congelar llamémoslo así ahora que tan largas son las mamorras no lo sé creo que incluso esta es la primera vez que llego a este lado del mapa la última vez estaba haciendo una prueba y no puede ay dios mío esto es como me encerraron esto es una prueba una prueba una prueba miren un nuevo enemigo miren estas son nuevas enemigos obviamente eso es lo que va a pasar durante el transcurso del juego vamos a medida que avancemos de nivel vamos a encontrarnos enemigos nuevos enemigos ay ay enemigos nuevos y obviamente eso representará mayor dificultad para nosotros pero también requerirá mejor usar adecuadamente la estrategia en habilidades y golpes de nuestros personajes eso es lo que se busca ¿no? estas planticas que se ven aquí rojas que echan como una aurada negra son espinosas nos pueden hacer daño así que mucho cuidado ¿qué hay más por acá? ah miren nos cerraron pero ya podemos volver a seguir el camino o podemos seguir por acá si queremos miren una roja para recuperar vía y una azul para una verde para recuperar bueno otro nivel en que nos encierra curiosamente ¿no? ¿esto es un jefe? wow wow este es un nuevo bicho este es un nuevo bicho y nos quita bastante vida les digo hay que esperar a que nos dispare y ahí si lo golpeamos excelente y acá esta cosa generó un bicho parecen como dinosaurios ¿no? como peque ay no me diga que se creó otro otro de esos otro de estos no ah no son de estos pequeñines se crearon después de que yo mate al otro si ven que ahora hay más probabilidades de que se generen gelatinas eso es bueno antes de mi perspectiva es bueno esta habilidad de congelamiento porque si se generan más gelatinitas tengo opciones de más adelante comprar otras habilidades o incluso volverme y comprarla la de furia creo que incluso no sé si se puedan combinar bueno acá hay un límite de mapa uy ah miren por ejemplo acá me dan nueva habilidad miren otra habilidad dice golpea a los enemigos haciéndoles haciendo que se quemen reciben reciben daño por segundo y cuánto vale 110 no tengo esa cantidad y esta dice que carga energía en el tiempo al estar lleno de energía crea una armadura que bloquea y refleja el daño al atacante me parece muy buena pero no tengo esa cantidad de money entonces de gelatina perdón aquí esto gelatidollars no tengo ese dinero entonces me voy a volver porque sé que por acá todavía había más de este lugar a mi me gusta como se le mueve la mata bueno aquí lo que les decía a este tengo que destruirlo si no me representa un problemonón en el micro madre uy no 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 ah y otro morado no me había fijado de razón no ay no 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 uy que bien miren vida ven como al final a uno se le va bajando la vida uno no se va dando cuenta pero si al final se le baja la vida a uno uy esto que es esto tiene una flechita dice reduce una nueva habilidad pasiva obtuve reduce en 15 la que es pero si me toca poner el mouse acá ah no me sale que habilidad tengo activa ah si ahí me salió ahí me salió ay pero curiosamente solo se me sale la primera ay no no puedo verla bueno decía que reduce en 15 la esto que es esto no esto es como un fin el final de este mapa lastima no alcanza a recolectar lo que necesitaba necesitaba al menos unos 110 ay miren acá hay buenas gelatinitas de vida y de para comprar pero no al final recuperé solo 80 lastimosamente no voy a poder comprar la otra habilidad pasiva pero bueno ya ya veremos si nos podemos devolver y comprarla ay pero si soy pendejo como me meto ahí en esas espinosas si no se puede ya limpiamos este nivel sigamos vamos a ver hasta donde podemos llegar y si nos podemos devolver sería bueno para poder comprar con la esto que es un maletín y esta y esta quien es esta es una gelatina ahí escondida uy acá miren todo lo que nos dan no me digan que este es un nivel de jefe está muy raro esto 90 ajá yo quería más necesito 100 para comprar una nueva habilidad oiga si esto es como un jefe o sea vamos para algún jefe porque miren esto parece una base de de gelatinas uy 10 100 creo que con 100 ya tenemos para comprar no una de las habilidades por lo menos creo que una de ellas valía 100 venga devolvámonos y miramos no no se puede devolver o sea ya perdí la oportunidad de comprar la madre pues yo creo que si vamos para un jefe o sea nos dieron curaciones gelatina no sé es lo único que se me se me viene a la cabecilla picha venga este árbol lo haces pueden tener cosas así que hay que golpearlos con muchas ganas uy estas hijo de madres no que trampa es esto uy si tocaba teletransportarse demasiado excelente uy si vieron golpeé el árbol y me botó una una de curación me curó me curó 5 si estos árbolitos hay que golpearlos porque ellos botan cosas desde enemigos hasta cosas parecen que positivas no bueno esto está aquí un poquito complicado pero bueno por el momento todo esas matas en forma de papas me parecen tan uy estas hijomadres son feas lo chévere lo chévere es que si uno toca ellas pueden también destruir a los enemigos por si no lo sabían mire ve que le hicieron daño a este uy cuidado tengo 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 mi habilidad definitiva pero no encuentro uy oigan no me están haciendo mucho daño ya se cerró o sea que ya vencí a los enemigos de esas de esta zona no más gelatinitas excelente esto no me botó nada tampoco gelatinitas gelatidolars ay estas hijomadres golpeémosla y adiós ven estallan pero también hacen daño a los enemigos por si quieren saberlo si un enemigo se acerca no 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 usted es peligrosa usted es peligrosa para mi no muérase 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 y hasta hay curación 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 esto es curación esto es curación ay por qué no la puedo agarrar creo que cuando no está allá ya la puedo agarrar ay por fin la planta para comprarles habilidades a ver a ver por acá otra papa este árbol si no bota nada este tampoco bueno vamos a comprar si golpea los enemigos hago daño por segundo esta habilidad me parece muy buena porque combina muy bien especialmente cuando a veces algunos enemigos quedan lejos de uno y ya con poca vía pues que ojalá esta habilidad les haga daño suficiente y se mueran pero esta me llama mucho la atención porque dice que si yo cargo energía voy a crear una armadura que va a bloquear y reflejar el daño y me parece muy útil porque pues no me especifica si es daño físico o daño a distancia creo que aplica para los dos y es muy bueno porque algunos bichos disparan a distancia y mientras uno se acerca sería bueno contar con esta habilidad así que la voy a comprar me va a arriesgar bueno vamos a ver como funciona esa habilidad de carga energía y eso esta se parece mucho a la base ahorita de mis otros compañeros ¿no? bueno parece que si es como una base estrategia ah miren incluso miren todos los que me botaron ush me botaron también harta gelatina wow incluso puedo comprar en esta también puedo comprar miren 120 vamos a ver incrementa nuestro HP en 25 y cura por la misma cantidad oh ahora si golpeamos y hacemos daño por segundo uy no entre la vida y dañar por segundo ah la verdad es que merezco curarme pero miren solo vale 60 es súper barato en cambio este vale 110 y vamos ah risquémonos vamos por el de Chile miren ya tengo cuatro habilidades pasivas acumuladas lástima no alcanzar a tener los 60 para aumentar la vida vamos a arriesgar por irme full agresivo ojalá no vaya a haber problemas me preocupa un poco me preocupa un poco uy no sé siento que aquí los mundos se generan como al azar porque algunos mundos miren me llevan a a lugares tranquilitos donde todo es paz amor uy miren esta habilidad tan interesante dice que carga la energía cada vez que recibes daño y crea una gran exposión cuando yo estoy lleno de energía o la de ah la de cargar los golpes que me pareció también muy interesante ¿no? pero ninguna de las dos me alcanza con 20 20 genitas no no me alcanza bueno vamos a ver si el otro mundo es de combate o es otra vez un mundo así como este todo gentil no este es como de combate no sé algo me suena que este juego va a tener como niveles procedurales o en impresión me gustaría hacerle una pregunta a los devs y es si el juego va a tener algún tipo de misión o aventura esto multijugador o sea cooperativa sería muy chévere tener aquí una función como de combate cooperativo sería divertísimo imagínense este juego uno digamos combinando habilidades de un compañero digamos que acumule tal oh y si es un jefe es un jefe amigos míos y esto va a estar tremendo por favor yo soy malo con los jefes si al final digo si al final no 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 uy hace un ataque cargado el hijo de puerca no espera y nunca se le acaba el ataque cargado no 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 ah miren ay madre que estoy haciendo ah por fin ay ese ataque cargado es muy no 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 que se estrelle ah si miren si se estrella se estrella con las plantas no no está muy difícil el jefe o sea estaba con muy poca vida yo como para poderlo enfrentar realmente y aparte miren todos los bichos que se generan o sea no 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 adiós jefecito se me va a acabar la energía no puedo teletransportarme ay no 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 ah se estrella otra vez no mentiras ay fue porca no 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 y no tengo muy poca vida no ay destruyó la pared no me va a golpear me golpeó no 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 adiós 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 no 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 ah también se puede estallar con las matas que golpean bueno que chusan perdón ay hueviz porque soy tan bobo venga ole acá venga venga pa'ca eso adiós 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 oiga mucho seré un crack y me tendrán que felicitar si logro terminar este nivel golpeando a este bicho así como lo estoy golpeando y sin que me lo logré lo logré lo logré lo logré yo me vi muerto con ese jefe es muy chévere tiene unas buenas mecánicas o sea al principio no lo entendía pero tiene dos mecánicas la de golpe y la de disparo y miren me recuperó toda la vida que bien creo que me ayudó mucho lo de acumular energía y la shell me ayudó mucho y lo del golpe que hace daño por segundo me ayudó bastante estoy contento estoy contento amigos lo logré victory oh back to loving entonces ahí está amigos esta es como la demo de este jueguito tan bonito que están haciendo estos desarrolladores mexicanos estoy muy contento de ver un jueguito así como este espero espero que que todo como lo plantean aquí sea un gran resultado aquí dicen ¿qué dicen? ¿qué dice acá? abrazos abrazos no disparos algo así son como unos jellies que están protestando no no parecen jellies estos tienen otra forma diferente esto de verdad si todo lo que plantean acá en este lobby es lo que va a tener el juego al final va a estar muy divertido especialmente lo que creo que va a ser más interesante es tener nuevos personajes y nuevas habilidades porque va a ser muy chévere llegar y combatir o sea tener las diferentes combinaciones de habilidades posibles para combatir a los jefes o también los personajes saber qué personaje combina mejor con tales habilidades cuáles no chévere todo eso los árboles de habilidades todo eso me parece una genialidad esto no me va a aparecer ahorita ¿o sí? ah no sí enemigos información bueno pues amigos eso es todo así que muchas gracias por haberme acompañado no olviden darle like comentar y suscribirse y pues espero también prueben la demo y vean el trabajo de estos desarrolladores y pues apoyen la industria latinoamericana y si es de México pues apóyela porque este juego es mexicano y ya nos vemos en la próxima amigos bye bye chau